Bueno, señores, seguimos con los temas en el que Amel Alcántara podría ser expulsada de Fogaraté tras dueños de emisoras molestarse por comentario de Jenny Blanco. Ando con esto, a pesar de que se disculpó con los propietarios de la emisora donde se transmite Fogaraté, donde ella es panelista, se rumora que es posible que sea expulsada por enfrentar y ofender de mala manera a su propia compañera Jenny Blanco. Amelia dijo que sostuvo una reunión con Winnie Corporal y sus superiores para tratar el tema. Recordar que el programa de Winnie, y de hecho prácticamente toda la plataforma de Winnie está por la emisora Power, ¿verdad? Exacto, por la emisora Power 103. Sí, eso es lo que veníamos hablando desde hace varios días sobre la regulación. Cuando se habla de la regulación de los medios o la intervención, hablamos más de eso, porque realmente ese tipo de programas, por ejemplo el Fogaraté de Winnie, el de Jessica en Punto y varios programas sin filtro, son programas que son picantes, pero mucha gente quizás desconoce que son programas que se pasan en la radio una hora temprano en el día. O sea que no nada más en YouTube, si fuera en YouTube, ok, como a lo fue que nada más en YouTube, a lo fue que dice lo que le da la gana, pero este tipo de programas se pasan en la radio, entonces ahí sí debería de haber una intervención de, ¿cómo que se llama? De espectáculo público, espectáculo público, y debe de haber, como usted dice, lo que usted pide, una regulación de saneamiento. Exacto, exacto, y se necesita, porque estamos viendo el tipo de comportamiento, estos influencers o comunicadores de los radio show, a veces quizás se le olvida que están saliendo en una cadena de radio que se transmite de verdad en vivo por todos lados, entonces no están, no están, si pudiera decir, no están haciéndolo con los reglamentarios, y por eso debe de haber una regulación ahí, si ya lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes, los programas que simplemente se pasan en YouTube, ya eso es otra cosa, ya ahí no nos debemos meter, pero eso dice que usted dice que van a ver, dice que va a pasar con Jessy, que eso es sancionar de una vez, sin preguntar, porque ustedes, vuelvo y repito, aquí, cuando Santiago dice dos malas palabras en YouTube, ustedes quieren llamarlo para darle una terapia, y para decirle, no, mira, que eso no es así, y Santiago está en YouTube, entonces aquí, Jessica y estas mujeres, hablando todo lo que se le, y sin filtro, hablando todo lo que se le pegue, la gana, y ustedes dicen, que vamos a ver, no, ahí tiene que actuar, el espectáculo público hace rato que debió de actuar, en este caso. La diferencia de los medios tradicionales a las redes sociales, yo soy de los que entiendo, que los medios no desaparecen, los medios de comunicación, sino se transforman. Ejemplo de eso es, por ejemplo, la carta, ya a esta altura de juego se supone que eso debiera estar eliminado, sin embargo no, ha sufrido su transformación, ¿verdad? Entonces, hablar de televisión, hablar de radio, nosotros todavía apostamos, queda televisión por muchísimos años, queda radio por muchísimos años, porque es una fuente, y será de confirmación de la noticia. Por ejemplo, si usted ve cualquier cosa en las redes sociales, para tú, ya cuando tú lo ves en una radio o en la televisión, ya es más confiable la información, porque se supone que tú le has pasado el filtro. Entonces, ante esa realidad, soy de los que llamo siempre por eso lo que es la regulación de los medios. No estoy de acuerdo para nada, aquí se está hablando en los últimos días de prohibición, y nada que tenga que ver la palabra prohibido en este país no se puede volver a repetir, porque, acuérdense que duramos más de 30 años prohibiéndonos cosas, y en ese trajín muchísimas personas perdieron la vida para hoy en día tener una de las democracias más sanas que tiene América Latina y, ¿por qué no?, gran parte del mundo. Pero fíjense que esto que está pasando con las redes sociales es un problema que preocupa bastante. ¿Por qué? Porque figuras de renombre, como es Jenny Blanco, que para mí es una de las personas de la vieja generación, vamos a llamarle así, o de la generación contemporánea, una de las mujeres más equilibradas que ha tenido la televisión. Fíjense hoy en día cómo inmediatamente llega a estos radio show y ya se ve envuelta en este tipo de situaciones bochornosas. Entiendo que este tipo de disparate le conviene seguir a Mami Jordan, que le ha dado resultado, a Amelia que le ha dado resultado, y a muchísimas mujeres más que han seguido esa línea. Pero tú decir que una Jenny Blanco esté involucrada en este tipo de escándalos, nosotros entendemos que es algo sumamente bochornoso. Y quienes admiramos de una forma la carrera de Jenny, miramos ese tipo de cosas como con pena, porque sabemos que es lo que ha mostrado un trabajo comunicacional impecable, nosotros entendemos que ese no es el horizonte que la bellísima Jenny Blanco debe de seguir. Deja a Amelia que siga peleando, como te digo, y que siga en su línea que eso es lo que haya dado resultado. A ti no, Jenny. No te metes en eso. No hay declaraciones de lo que le dijo. Y ya para cerrar esa parte del comentario de Amelia hacia Jenny, ahí podemos ver la declaración y que fue realmente lo que le dijo, en donde le mencionaba que ya Jenny Blanco no es la Jenny que conocíamos, como menospreciando lo que es toda su carrera y trayectoria, como mencionaba Aris Mendy, queriéndose comparar o queriéndose un poquito más. Y yo estoy de acuerdo con la opinión que de Aris Mendy, de que Jenny Blanco, de todas las chicas que han pasado en cuanto a de extremo a extremo, y en lo que tiene que ver con la empresa Telemicro, ha sido la que mejor ha manejado su imagen, la que mejor se ha mantenido, la que no la ha involucrado absolutamente con nada, de la que muy pocos sabemos de su vida personal, muy poquito, yo no sabemos ni quiénes son sus hermanas, ni su mamá, ni nada, en comparación con las demás. Entonces, ese comentario de Amelia está muy fuera de lugar, y se nota de envidia completamente hacia Jenny, que no solamente ha sido este, sino también, recordad, yo creo que aquí lo hablamos una vez, que también ella decía que para ella Jenny no era bonita, que Jenny era fea, que Jenny quisiera decir, todo lo de ella para Jenny. Entonces ya se le ve como envidia completamente. Y también me gustó la forma en la cual Jenny se manejó a responderle a Amelia. Con eso, le deja ya mucho que decir qué tipo de mujer es que Amelia está viendo frente a ella, como lo es Jenny Blanco. Que una cosa es ser un personaje, otra cosa es ser una figura. Y en favor de esta joven tengo que decir que yo estoy completamente convencido que a Jenny Blanco, usted la lleva a cualquier plaza pública, y usted puede tener por seguro que de 100 personas, por lo menos 60 o 70 la conocen, a diferencia de Amelia, que porque entiende que consigue unos views en Instagram, en Reels, porque hay que ver el nivel de enganche de ella en YouTube, cómo está, porque en Reels, un reel de 30 segundos, cualquiera lo ve, ¿verdad? Amelia ha confundido esos views, que en su mayoría son bugs, con ser una figura. Y una cosa es, hay que nadar mucho, hay que dar muchos brazos, hay que tirar muchas páginas para llegar a donde ha llegado Jenny. Así que Amelia, lamentamos. En este caso, more, no podemos defenderte. Vamos a dejar que te lleve el hombre a los dos cachos.